Únicamente se considerará una persona victoriosa aquel que sobresale a los demás, aquel que gana la competencia, aquel que gana al otro, aquel que domina al más débil, aquel que gana la carrera, únicamente una persona como esa será victoriosa, únicamente si logras obtener lo que quieres avanzar en tu vida profesional, en tu vida económica. ¿Será que sólo eso es éxito y victoria? Pues la Biblia enseña que no solamente se es victorioso cuando eso sucede, de hecho nosotros podemos adoptar la manera de pensar lógica, racional, está bien, pero Dios piensa por encima de nosotros. Y el Señor dice en su palabra que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más anchos que nuestros caminos. Y dice el Señor porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Entonces, en la manera de pensar de Dios, no necesariamente tú tienes que ganar para ser un victorioso, no solamente tienes que obtener lo que anhelas y lo que deseas para considerarte una persona de éxito, en la forma de pensar de Dios es diferente. Y quiero que leamos que dice la Biblia acerca de esto, primera carta de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, primera de Juan 5, 4 y 5, mire como lo dice la escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, a ver díganlo conmigo, nuestra fe, ahora díganlo en forma particular, mi fe, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pregunto, pregunto, ¿cuándo eres nacido de Dios? Cuando naces de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura, es, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego dice, y esta es la victoria que vence al mundo, o sea, ¿cómo vence al mundo un hijo de Dios? Diga conmigo, con la fe, mediante la fe. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y luego sigue diciendo el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios. Entonces, la forma de pensar del mundo es, tú eres victorioso cuando logras lo que deseas, cuando alcanzas lo que persigues, cuando llegas a ciertas metas, cumples ciertos propósitos. Pero de acuerdo al Señor, aquí da tres características de una persona que vence al mundo. Dice aquí, primeramente, que el que cree que Jesús es el hijo de Dios, vence al mundo. Segundo, dice aquí, que lo que vence al mundo, la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y dice aquí, que todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Yo quiero hacerle una pregunta esta noche, ¿cuántos creen aquí realmente, no sólo por decir que sí, sino que realmente hay una convicción en tu corazón de que Jesucristo es el Señor y que Él es el Hijo de Dios? Si tú lo crees, tú vences al mundo. Segundo, ¿cuántos creen aquí que lo que vence al mundo es nuestra fe? Entonces, tú ya eres un vencedor. Pregunto, ¿eres nacido de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Entonces, tú ya vives en victoria. Quizá no has alcanzado lo que tú persigues, pero ya vives en victoria. Eso lo dice la fe. La razón dice que hasta que lo logres, hasta que lo obtengas, hasta que ya esté en tu poder. Pero aquí dice que es cuando nosotros hemos nacido de Dios, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y tenemos la fe suficiente en el Señor. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Yo quiero que te lo aprendas porque esta palabra te va a quedar muy grabada en tu corazón y sé que en momentos difíciles de tu vida te vas a acordar de ella. Dígalo conmigo. ¿Y esta es la victoria que vence al mundo? Mi fe. Otra vez. Y esta es la victoria que vence al mundo. Mi fe. Ahora vamos en forma plural. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces, podemos concluir lo siguiente. Para el razonamiento humano, la victoria se da cuando se obtiene lo que se quiere. ¿Estamos de acuerdo? Pero para Dios, la experiencia de la victoria no se logra cuando se obtiene lo que se quiere. Se logra cuando se cree que se puede obtener lo que se quiere. No lo tengo, pero ya lo creo. Para el mundo, para el razonamiento humano, cuando lo tengas, eres victorioso. Pero para Dios, cuando Él te da una promesa y tú la crees, desde ese momento ya eres victorioso. Porque esa es la victoria que vence al mundo. Necesitamos cambiar el chip. Porque muchas personas ya son victoriosas en Dios, pero viven como derrotados. Porque están esperando que se cumplan las promesas. Pero tú no tienes que esperar a que se cumplan las promesas para vivir en victoria. Tú puedes vivir en victoria desde el momento en que crees en las promesas que Dios ya te ha hecho. ¿Sí está claro el concepto? Entonces, hay creyentes que viven con una promesa de Dios, pero en angustia, en tormento, porque se consideran victoriosos hasta que obtengan el milagro, hasta que Dios cumpla el deseo de su corazón, hasta que Dios conteste la petición que le han hecho. Cuando Dios dice, no Señor, si tú has nacido de nuevo, si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios y además tienes fe en las promesas que Dios te ha dado, desde ese momento, tú ya eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle el aplauso al Señor. Entonces, Dios lo promete, yo lo creo, ya tengo victoria. No lo he obtenido, no salen las cosas como he querido, pero lo creí, ya tengo victoria, tengo fe, ya vivo en victoria. En lo natural, como le dije ahorita, las personas piensan hasta que tenga, hasta que tenga la respuesta, hasta que ya tenga el trabajo, hasta que ya tenga los recursos, hasta que suceda el milagro. Pero en Dios dice que tú eres más que vencedor desde el momento en que lo crees. Amén, hermano. Entonces, amado, Primera de Juan nos dice que somos victoriosos en Dios. ¿Cuántos pueden creer que en Cristo tú tienes la victoria? Amén. La Biblia dice que hemos nacido de nuevo y como hemos nacido de nuevo y creemos que somos hijos de Dios y además tenemos fe, entonces ya podemos vivir en victoria. Primera de Juan 5, 4, en otra traducción, la nueva traducción en lenguaje actual, dice todo aquel que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Ahora, piensa en esa promesa que Dios le ha dado en su palabra. Piensa en esa promesa. ¿Cuándo vas a ser vencedor? ¿Cuándo vas a celebrar tu victoria? ¿Hasta que se cumpla? ¿O puedes desde ahorita ya considerarte victorioso en Dios? Eso es fe. Si yo voy a celebrar mi victoria hasta que tenga lo que quiero, no difiero en nada del razonamiento humano. Bueno, mi razonamiento humano me domina. Pero si yo desde ahorita creo por la fe que lo que Dios ha prometido, Él es fiel y justo y poderoso y bueno para cumplirlo, y lo acepto y lo creo, no tengo que esperar a que suceda. Desde ahorita ya tengo la victoria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un creyente siempre debe andar en victoria. Pero es que todavía no tengo lo que quiero. Pero es que para Dios tú ya tienes victoria desde el momento en que lo crees. Pero es que todavía la señora no se compone. Tranquilo. Para Dios tú tienes la victoria desde el momento en que crees que Dios puede dominar esa fiera. Amén. Pero es que mi esposo, esto y aquello y mis hijos y mi trabajo y todavía no sucede lo que Dios me ha prometido. Bueno, para el razonamiento humano todavía no sucede. Pero para Dios desde el momento que tú crees ya ha sucedido. Por eso dice 1 Corintios 15, 57 Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos rodeados de problemas, no ganamos cuando encontramos la solución. Ganamos en el momento en que creemos que Dios puede tener una solución para nuestros problemas. Y que la promesa de Dios para esa dificultad, Él es fiel para cumplirla. Si tú estás enfermo, tú no vas a ser victorioso hasta que sanes. Tú desde ahorita, por la fe, ya eres victorioso. Porque tú eres hijo de Dios. Porque has nacido de nuevo. Y porque tienes lo que vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? La fe. Y la fe muchas veces choca con la razón. La razón dice hasta que lo tenga, hasta que lo vea, hasta que lo palpe, hasta que lo sienta, hasta que lo disfrute, hasta que se componga. Pero la fe dice desde el momento en que lo creo, ya tengo la victoria. No le da la gloria al Señor este día. Gracias Señor. Gracias Señor. Si te encuentras en escasez, ganas desde el momento en que crees lo que Dios ha dicho acerca de tu situación económica. ¿Qué Dios dice de tu situación económica? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. No tengo el dinero todavía, pero ya tengo la victoria porque ya lo he creído. Y esa fe hará que venga lo demás. ¿Sí me estoy explicando? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Los diosillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no le tendrán falta de ningún. Bien. ¿Cuándo vas a tener la victoria? ¿Cuando no te falte nada o cuando lo crees? Según Dios es cuando lo creemos. Y cuando lo creemos será cuestión de tiempo y se tendrá que materializar porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, usted y yo somos más que vencedores a partir del momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, en su palabra. Tenemos el caso de Josué y Caleb. Josué y Caleb no fueron victoriosos hasta que poseyeron la tierra. Fueron victoriosos desde el momento en que le creyeron a Dios. Y si no, vea cómo toda esa generación quedó postrada en el desierto, pero ellos quedaron vivos para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, ¿cómo darnos cuenta que realmente tenemos fe? Que realmente hemos creído. Porque cuando vienen personas conmigo y me dicen, yo digo, ¿crees que Dios lo puede hacer? Y dicen que sí, pero ¿realmente será que cree? ¿Tú crees que Dios puede hacer este milagro contigo? Pero solo Dios y tú saben si crees. Porque a veces nos pasa lo que le pasaba a aquel hombre que iba a cruzar las cataratas del Niágara en un cable. Dice la historia que el hombre se paró en uno de los extremos y le dijo a la multitud. ¿Cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar caminando de aquí al otro lado por medio de este cable? ¿Qué creen que dijeron? Claro, sí, tenemos fe, tenemos fe. Y el hombre pasó, caminó y llegó al otro lado. Cuando estaba allá dijo, ¿cuántos de ustedes creen que si subo una carretilla con una sola llanta y la empujo, yo puedo pasar hasta el otro extremo? ¿Qué creen que dijeron? Sí, claro que sí, tenemos fe. Y el hombre pasa hasta el otro lado. Cuando estaba acá dice, ¿cuántos creen que si se sube una persona a la carretilla? Yo voy a caminar con ella y vamos a llegar al otro lado. ¿Qué creen que dijeron? Tenemos fe. Y lo dijo, ¿y quién se sube? Porque una cosa es decir que tenemos fe y otra cosa es que realmente tengamos fe. Y mira, quiero explicarte algo. En Hebreos, capítulo 11, es el libro, bueno, es el capítulo que le han llamado a los teólogos la galería de los hombres y las mujeres de fe. Ahí vienen personas como Abraham, como Moisés, como Jefté, como David, como Sansón. Y le han llamado la galería de la fe. Pero mire qué interesante que en esa galería de la fe se encuentra un grupo de personas que las cosas no salieron tan bien como nosotros humanamente pensamos que serían bien. Y dice el versículo 13 del capítulo 11, hablando de varias personas en el contexto, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quiero que vayamos nuevamente al principio. Léalo conmigo. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué dice el razonamiento humano? Pues si creen, hubieran recibido lo prometido. ¿O no? Si Dios les prometió, y ellos lo creen, entonces, ¿qué es lo lógico? Que no se hubieran muerto sin haber visto el cumplimiento de la promesa. Pero ellos murieron. ¿Tenían fe o no tenían fe? Pues están en el capítulo 11, de los héroes de la fe. Entonces, conforme al razonamiento humano, usted dice, ¿no tenían fe? ¿Fracasaron? No les sirvió su fe hasta el final. No lograron la victoria. Pero están en el capítulo 11, en la galería de los héroes de la fe. Porque el razonamiento humano nos lleva a pensar, fracasaron. Pero para Dios no fracasaron. Porque ellos fueron vencedores y victoriosos desde el momento en que lo creyeron. No sé si me estoy explicando. Y algunos dicen, ay, pues ¿de qué me sirve creer si no voy a ver nada? Aguánteme tantito. Como a las 12 de la madrugada le doy la respuesta. Entonces, murieron. ¿Fueron victoriosos o no lo fueron? Según el mundo, fueron fracasados. Según el razonamiento humano, les falló la fe. Pero según Dios, si ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Están conmigo? Si ellos han nacido de nuevo y nacido de Dios. Y si ellos tienen fe, para Dios son victoriosos. ¿Están conmigo? Entonces, amados, Dios dice, lo creemos. El ser humano tendrá una opinión, pero nosotros tenemos que tomar la opinión de Dios. Mi pensamiento podrá decir lo contrario, pero yo creo lo que Dios dice. Y cuando es así, en ese momento te puedes considerar victorioso. Yo, de acuerdo a lo que he expuesto hasta aquí, hay gente aquí que dice, yo ya soy victorioso en Cristo Jesús. Voy a volver a repetir porque creo que algunos no están convencidos. De acuerdo a lo que he expuesto hasta este momento, ¿cuántos pueden decir, yo ya soy victorioso en Cristo Jesús? Amén. ¿Cómo puedes darte cuenta si eres victorioso aunque no lo hayas recibido? Bueno, lo primero es esto. Unas señales de fe o señales de que somos victoriosos. Número uno, creyendo la promesa. Para cada situación que usted tenga en su vida, hay una promesa de Dios. Para cada adversidad que usted esté enfrentando el día de hoy, hay una promesa de Dios. Si no la sabe, es tiempo que la sepa. Es tiempo que conozca a Dios. Es tiempo que conozca su palabra. Porque cada situación que usted puede estar enfrentando, Dios ya tiene una promesa. Porque a Dios no se le pasa nada. Él está al pendiente de nosotros. Él nos conoce. Él nos hizo. Y Él tiene la solución para nuestras dificultades. Y para cada situación, Dios tiene una promesa. Si usted no la sabe y la ignora, bueno, la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento o por ignorancia. Pero si yo la sé, no me importa si todavía no he obtenido lo que yo he pensado o lo que he querido. Si Dios lo dijo, para mí es suficiente. Y desde ese momento, yo creo que soy victorioso en Dios. Creer a la promesa es estar convencido, estar persuadido, estar seguro, estar confiado. Que si Dios lo ha dicho, que si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Porque Él no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo dice claramente. Es pues la fe, la fe, la fe es la certeza de lo que se espera. No lo tengo todavía, pero yo estoy cierto que lo que espero ya es mío. Eso es fe. La convicción de lo que no se ve, no lo he visto todavía, pero estoy convencido que va a suceder o que ya está sucediendo. Eso es fe, porque si yo tengo que ver para creer, entonces no es fe. Es realidad. Y la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Otra versión dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Tú esperas? ¿Estás confiado de que va a suceder? Dicen que en una ocasión, un pastor llamó a la gente del pueblo, había una sequía tremenda. Dijo, vamos a orar para que llueva. Los convocamos el próximo sábado a las 5 de la tarde para orar para que llueva. Y la gente, sí, vamos a las 5. Y se juntó todo el pueblo. Y antes de empezar la oración, el pastor les dijo, ¿ustedes creen que Dios va a hacer que descienda lluvia? ¡Amén! ¿Y por qué no trajeron los paraguas? Porque una cosa es decir que creo, y otra cosa es estar convencido de que así es. ¿Cuántos creen que por la llaga de Cristo eres sano? ¡Amén! ¿Estás convencido de que tú eres sano? ¡Amén! La Biblia dice que Dios te suplirá lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. ¡Amén! ¿Estás convencido de eso? ¡Amén! ¿Estás persuadido de eso? Cuando vas y abres el refri y está todo pelón, sin agraviar a los presentes. ¿Sigues creyendo? ¡Nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan! ¡Y no hay en la casa! ¿Sigues creyendo? ¡Amén! Eso es fe. Segundo, diga conmigo mirando la promesa. Una vez que crees la promesa, tienes que empezar a mirarla. Dice que muchos de ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino solamente mirándolo de lejos. Diga conmigo, creyendo la promesa. Ya lo dije, ¿verdad? Número dos, mirando la promesa. ¿Qué es mirar la promesa? Imaginarte la promesa. ¿Sí? Imagínate la promesa. Entonces, por ejemplo, tú dices, ¿cuántos esperan un carro? ¿Ya te lo imaginaste? ¿De qué color es? ¿La máquina es 2.0 o qué? ¿Cuatro o seis cilindros? ¿Ya te viste, tomaste un selfie, cómo te ves manejándolo? ¿Ya levantaste la ceja? ¿Ya te imaginaste cuando vas pasando por la casa del vecino y el vecino le hace así, 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 así? Eso es fe. Imagínatelo. Ay, pastor, pero es que de ilusiones no vive nada. Uno, no es una ilusión. Si crees que Dios te lo va a suplir. Imagínatelo. Mujeres que se van a casar, ¿ya se imaginaron al gordo? Porque ahorita está flaco. Imagínense lo gordo. No, no, no. ¿Ya se imaginaron al hombre? Pues lo que caiga, señor. Hay lo que caiga. Imagínatelo. Imagínatelo sirviendo juntos a Dios. Imagínatelo en tu noviazgo llevando una vida santa y recta delante de Dios. Imagínatele que en lugar de estar fornicando, están orando a Dios para que cuando se casen, su matrimonio esté bien. Hay que imaginarnos eso. Si me estoy explicando. Que en lugar de estar desobedeciendo, vamos a hacer las cosas lo mejor posible para que Dios esté con nosotros. ¿Ya se imaginó a ese hijo rebelde llegando? ¿Ya se lo imagino aquí? No, pues es que no creo que vaya a suceder. Imagínenselo. Sueñe. Muchas de las cosas que yo he obtenido en mi vida, me las imaginé. A mi esposa me las imaginé. ¿De veras? Un día una persona le dijo a mi esposa, estás bien flaca. Dime de esas señoras que siempre hay en la viña del señor, ¿verdad? ¿Te acuerdas, güerita? Y yo, estás bien flaca. Estás bien flaca. Espérate a que tengas el tiempo de casada que yo pueda ver cómo te vas a poner. Yo me quise imaginar algo feo. Y yo dije, yo me la imagino delgada, 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 delgada. Mire, aquí la tengo todavía. Mi esposa nunca me imaginó con pelo. Ella tiene la culpa. Falta de fe. Pero, ¿por qué no sueñas? ¿Quién ha cortado tus sueños? ¿Por qué no sueñas conforme a la promesa? No estoy hablando de sueños guajiros, de sueños raros, sino de sueños conforme a lo que Dios te ha prometido. Por ejemplo, dice la Biblia que nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. ¿Por qué no te ves rodeado de tus hijos y de tu familia? Y en tu mesa dando gracias a Dios por los alimentos y honrando al Señor. Y empiezas a imaginarte esa escena. La Biblia dice en el Salmo 126, que cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Una persona que está libre en Dios, en sus emociones, está sana en sus emociones, en su espíritu. Tienen la capacidad de soñar. Imagínate. Yo me imaginé este lugar hace 15 años. Es más, ¿no? Un poquito más. Cuando estábamos en un techo, solamente en la losa. Por ahí sacamos una foto hace poquito. Unas sillas más chuecas que el diablo. Te sentabas y te parabas y te ibas así. Nos costaron 27 pesos las sillas. Y pues era lo que teníamos. Piso de tierra. El grupo de alabanza. Dios por la pura misericordia se manifestaba. El predicador, que era yo, por la pura misericordia de Dios. Pero no dos soñamos. Íbamos a tener un auditorio para dos mil personas. No teníamos dinero. Pero yo me acordé de un profeta que dijo, con dinero y sin dinero. Ah, ¿no es profeta? Yo pensé que era profeta porque tiene más fe que muchos. Porque el tipo dice, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y un montón de cristianos, es que no tengo. Vas a venir al beat, no tengo. Vas a ir al festival de mujeres, es que no hay. Y el tipo allá, diciendo, con dinero y sin dinero. ¿Quién es más profeta, él o tú? Imagínate. No pierdas la capacidad de imaginación. Empieza a ver a tu esposo viniendo a Jesús. A tu esposa viniendo a Jesús. Pastor, y si no sucede, tú ya eres victorioso desde que creíste. El que lo haga o no lo haga, no determina tu victoria. Tu victoria ya está. ¿Cuándo está tu victoria? Desde que creíste. ¿Están conmigo? Visualiza tu empresa. Visualiza tu negocio. ¿Sabes que ahorita yo me estoy visualizando ya una arena de 10 mil personas? Yo no voy a visualizarla dentro de 20 años, ni materia gris me va a quedar. Ahora, ya, ya he pensado. Señor, quiero un terreno, porque de aquí nos vamos a ir ahí. Pero imagínate, porque la fe, la fe, imagina. ¿Qué dice? Ellos lo miraron de lejos. La tercera cosa, la tercera cosa. Dice, lo saludaron. ¿Cómo le hicieron? Esa palabra saludar, es dar la bienvenida. Es como cuando alguien llega a su casa y usted le dice, bienvenido. O sea, llega la promesa y usted que dice, bienvenido. Otra definición para saludar es abrazar. Como cuando alguien llega y usted le abraza efusivamente. Entonces, Dios le avienta la promesa y usted que hace. La abraza y le da un besote. Pero a veces Dios le da la promesa y usted, pues Dios quiera. Pues, ¿quién quite? Y pues, espero que sí. No, si Dios dice, te voy a sanar, ¿qué va a hacer usted? Lo abraza, lo acepta, le da la bienvenida. Bienvenida. Eso significa abrazar. Y ellos, así dicen que lo hicieron ellos. Nadie me convencerá de lo contrario. Encierro mis brazos. Ninguna circunstancia adversa lo hará. Saludar es aceptar con gusto la promesa. Dios dice, en su palabra, que te va a bendecir. Hombre, así no se hace. A ver, ahí va de nuevo. A ver si están captando lo que estoy enseñando. Dios dice que te va a bendecir. A ver, a ver, hágalo en fe. Dios dice que te va a bendecir. Déselo. Acéptelo. Amén. No. O sea, saludar es recibir con gusto. Dios es tu sanador. Bien tronado. Dios es tu proveedor. Y no te va a faltar nada. Tus hijos van a venir a Jesús. Tu descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Prestarás, no pedirás prestado. Serás cabeza y no cola. No, no, no. A ver, piensa en su promesa. ¿Ya lo tiene? Haga algo loco con esa promesa. Cuando le cuente hasta tres. ¿Ya tiene la promesa? Bien. Piense en una. Piense. Es más, la que mal le urge. Que la suegra sea salida. Ok, ya piénsenla. La que mal le urge. ¿Ya la tiene pensada? Bueno, cuando le cuente hasta tres. Haga algo que demuestra que le da la bienvenida. Que la salúa. Que la abraza. Que la acepta con gusto. Conforme a su fe. Y si no sucede, pastor, pues quédese como está. Una, dos, tres. Amén. Dice, dice Romanos 4, 18. Hablando de Abraham, dice. Bueno, Abraham, ustedes conocen que Abraham ya tenía 100 años. Y Dios le da la promesa de tener un hijo. Ustedes, ¿cómo hubieran recibido usted la promesa? Vas a tener 100 años. Vas a tener 100 años. Tienes 100 años, Abraham. Pero vas a tener un hijo. Ay, pues Dios quiera. Y luego volteó a ver a Sarita. Dice, pues. Tacañón, tacañón. Pero Abraham no fue así. Abraham, Dios se lo dijo. Y se vio a sí mismo. Dijo, pues. Pues si Dios dice. Y fue y besó a Sarita. ¿Sí me explico? Y le dijo a Sarita. Y Sarita se reó. Dijo, bueno, pues está bien. Sí, Dios. Dios es poderoso. Y dice ahí que Abraham creyó, en Romanos 4, 18. En esperanza. Contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho. O sea, se le dijo. ¿Y qué hizo él? Lo creyó. Lo imaginó. Lo abrazó. Y lo que dice. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo. Que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Porque aparte de que estaba viejo. La señora era estéril. En esperanza. Contra. Esperanza. Y lo dice. Tampoco dudó por incredulidad. De la promesa de Dios. Sino que se fortaleció. En fe. Dando. Gloria a Dios. Tú nunca vas a dar gloria a Dios. A menos que lo aceptes. A menos que lo abraces. A menos que lo recibas. Amén. Entonces amados. Nosotros podemos decir. Tenemos fe. Cuando viene la promesa. Y la abrazamos. Pero también. Podemos decir que tenemos fe. Cuando gozamos. La promesa. Diga conmigo. Hay que gozar la promesa. Ahora. Allí mismo. En el capítulo. Versículo 13. De Hebreos 11. Vamos a leerlo nuevamente. Hay algo ahí. Como que. Como que usted lo ve. Y lo está leyendo. Y si lo ve de corridito. Como que usted dice. Como que. No encaja. Ahí si quiero que lo pongan. Por favor. Ahí. Hebreos 11. 13. Dice. Conforme a la fe. Murieron estos. Sin haber recibido. Lo prometido. Sino. Mirándolo de lejos. Imaginándolo. Creyéndolo. Abrazándolo. ¿Se acuerda de eso? ¿Y qué dice? Y confesando. ¿Confesando qué? Que eran. Extranjeros. Y peregrinos. Sobre la tierra. ¿Le cuadra o no le cuadra ahí? O sea. A mí me dicen que voy a ser sano. Lo creo. Me lo imagino. Lo abrazo. Y luego digo. Soy extranjero y peregrino. ¿Qué? Este mensaje. Continuará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra? Para poder gozar la promesa. Porque ellos decían. Yo estoy esperando mi sanidad. Pero mi sanidad es de paso. Mi sanidad es mientras estoy aquí en la tierra. Yo tengo una patria mejor. Así es de que yo no me voy a gozar hasta que llegue. Yo me gozo porque hay algo más grande que yo aspiro. Una patria mejor. Dice la Biblia que la promesa que se espera o la promesa que se tarda es un tormento al corazón. Por eso hay gente que está esperando su promesa y está atormentado. Pero ellos decían. Si me pongo a esperar la promesa. Sin hacer nada. Pues ahí voy a estar esperando. Y me voy a desanimar. Me voy a enojar. Me voy a desesperar. Entonces ellos decían. No, 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 no. Esto que Dios me está dando es para mí mientras vivo aquí. Hay algo más grande. Que si no llego a ver esto. Eso más grande. Hace que mi gozo sea cumplido. Por eso un día llegan los discípulos con Jesús. Y Jesús les dice. Les dicen los discípulos a Jesús. Señor en tu nombre echamos fuera demonios. Los demonios se los sujetaban en tu nombre. Y que dijo Jesús. No, no, no. Esa herramienta se la di para aquí. Tranquilos. Su mayor gozo. Gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Entonces eso a ellos les ayudaba a gozarse. Porque el gozo de estar en la presencia del Señor. Debe ser más grande que el gozo de recibir cualquier cosa terrenal. ¿Están conmigo? Eso quiere decir que si a ti te produce menos gozo. El ir a la presencia de Dios que lo terrenal. Entonces no crees en lo eterno. Pero somos extranjeros. Somos adventizos. Somos peregrinos. Y cualquier cosa que tú necesites en la tierra. Solo es para la tierra. Y solo es para un tiempo. Y ellos decían. Si no llega a venir esa promesa. Y no la alcanzo a ver. No me preocupo. Porque esa la necesitaba para cuando esté en la tierra. Pero cuando ya está en la presencia del Señor. Yo no necesito el carro. Yo no necesito ni la salud. Porque allá voy a estar eternamente sano. Yo no necesito ni que cambie el marido. Porque o se arrepiente. O ya no lo voy a ver. O ya no lo voy a ver. Porque no se va a ir conmigo. No sé si me explico. Y eso amados. Cuando tú no estás empecinado en lo temporal. Va a producir en ti. Más gozo lo eterno. Entonces en el tiempo de la espera. De tu promesa. No pienses tanto en la promesa. Piensa. Que es lo que te produce mayor gozo. Dice claramente. Vamos a leerlo. Vuelvelo a poner por favor ahí. Y ya vamos a terminar. Hebreos 11.13. Si lo pueden poner. Dice conforme a la fe. Murieron todos. Esto sin haber sido prometido. Sino mirándolo de lejos. Y creyéndolo. Y saludándolo. Y confesando que eran. Peregrinos. Sobre la tierra. Entonces queremos que las cosas sucedan. Y nos desesperamos cuando no es así. Y una manera de gozar la promesa. Es estar conscientes. Escúchelo bien. De que tu gozo no depende de su cumplimiento. Tu gozo depende de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si no se cumple. Tú vives en gozo. Así me estoy explicando. Amén. Aleluya. Aleluya. Tenemos una meta mayor. Un propósito mayor. Ellos anhelaban una patria mayor. No permita que el tormento de la espera. Le impida gozar la promesa. Confíese que es extranjero. Y que solo va de paso. Amén. Dios nos promete dar lo necesario. Nuestro viaje sobre la tierra. Pero cuando ya nos vamos. Ya no lo necesitamos. ¿Están conmigo? Porque nos vamos a nuestro destino. Y la verdadera plenitud. Por muy bien que nos vaya aquí en la tierra. Por muy bien que te vaya. La verdadera plenitud no está en la tierra. La verdadera plenitud está. El estar en la presencia de Dios. Por toda una eternidad. Eso te va a ayudar a gozar tu promesa. ¿Qué más hay que hacer con la promesa? Declárela y confiésela. Hay personas que dicen. No hay que declarar. Claro que sí. Declare la promesa de Dios. Si Dios lo dijo. Usted repítalo. Ahora si Dios no lo dijo. No lo repita. Si es una onda suya. Y no viene en la Biblia. No la repita ni la declare. Pero si Dios lo dijo. Declárelo y confiéselo. Porque si no confesamos victoria. Confesaremos derrota. Si no confesamos abundancia. Confesaremos escasez. Marcos 11 20 al 23. Dice. Y pasando por la mañana. Vieron que la higuera se había secado. Desde las raíces. Entonces Pedro acordándose. Le dijo. Maestro. Mira la higuera que mal dijiste. Se ha secado. Respondiendo. Jesús le dijo. Tened fe en Dios. Porque de ciertos digo. Que cualquiera que dijere. Diga conmigo. Dijere. Que está diciendo. Hablando. Confesando. Declarando. A este monte. Quítate y échate en el mar. Y no dudare. Yo confieso lo que creo. Declaro lo que creo. Si yo confieso lo que no creo. De nada sirve. Pero si yo confieso y declaro lo que creo. Entonces. Yo voy al cumplimiento de mi promesa. Amén. Dice. Si dijere. Quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga. Le será hecho. Segunda de los Corintios 4.13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. Creí. Por lo cual. Hablé. Diga conmigo. Creo. Por lo cual. Hablo. Nosotros también creemos. Por lo cual hablamos. Hebreos 10.23. Mantengamos. Firme. Sin fluctuar. La profesión. De nuestra esperanza. La palabra. Para profesión. Es confesión. Declaración. De lo que esperamos. Porque fiel. Es el que. Prometió. A ver. Léalo conmigo. Mantengamos. Firmes. Sin fluctuar. La profesión. De nuestra esperanza. Porque fiel. Es el que prometió. Y por último. Muy bien. La promesa. Se cree. ¿Cuántos creen. En las promesas de Dios. Para tu vida. Muy bien. Una vez que crees. La promesa se. Imagina. ¿Cuántos se imaginan. La promesa. Dicen. Aunque la esté mirando de lejos. Yo sé que Dios es fiel y justo. Amén. Y Dios no tarda su promesa. Como muchos pensamos. Que puede tardar. Él no miente. Amén. La promesa se cree. La promesa se. Imagina. La promesa se. Abraza. Y se saluda. La promesa se. Goza. Y cuando tú estás consciente de la eternidad. No habrá nadie que te pueda quitar tu gozo. Amén. ¿Están conmigo? La promesa se goza. Así es que usted goce. Goce. La promesa que Dios le ha dado. Amén. La promesa se. Declara. Y la promesa se. Confiesa. Usted esté confesando. Y declarando siempre. La promesa de Dios. Y por último. La promesa. Celebra la victoria. Amén. Ahora. ¿Cuándo vas a celebrar la victoria? Cuando suceda. O cuando crees. ¿Cuándo se debe celebrar la victoria según Dios? Cuando. Cuando ya estén las cosas como yo. Lo que esperaba. O cuando. Yo creo. Entonces. ¿Cuándo deberíamos estar celebrando nosotros las victorias? Siempre. Siempre. Ahorita. Amén. Podrá celebrar su victoria. Porque si yo creo que mi victoria está cuando creo. Pues voy a estar siempre celebrando. Siempre contento. Siempre animado. Siempre feliz. Confesando victoria. Declarando victoria. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Y eso va a hacer que sucedan las cosas. Amén. Desde ahorita. Yo creo en mi bendición. La estoy mirando de lejos. La estoy abrazando. Amén. La estoy confesando. La estoy gozando. Y desde ahorita. Ya podemos estar celebrando nuestra victoria. Si usted va. Va a la Biblia. Toda la gente que recibió milagros. Fue victoriosa desde que creyó. El centurión obtuvo la victoria desde que creyó. Porque ni siquiera Jesús alcanzó a ir a su casa. El siervo ya estaba sano. ¿Se acuerdan de eso? Jairo. Obtuvo la victoria. Sobre la muerte de su hija. Desde el momento en que creyó. Porque el Señor le dijo. No temas. Solo duerme. Y él creyó. Y desde ahí fue victorioso. La mujer del flujo de sangre. Obtuvo su sanidad. Cuando tocó a Jesús. Y se le paró la sangre. No. ¿La obtuvo cuándo? Creyó. Que para el Señor. No había nada imposible. Entonces. ¿Cuándo vamos a celebrar las victorias? Entonces. ¿Por qué anda con cara de limón? A ver. Vuelte el que está al lado. Dígale. ¿Por qué anda Zahuite? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Es que. La cosa está dura. ¿Por qué? ¿Crees? 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 ¿Y si crees? ¿Crees? Celebra tu victoria en Cristo Jesús. Dole la gloria a Dios.